hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas vamos a ver cómo está bitcoin este es el precio histórico bitcoin price history bueno estamos está perfecto a nivel histórico está fenomenal el precio después del halving fijaos halving primer halving segundo halving tercero cuarto la verdad es que los mínimos y los máximos ahora es que es fantástico está muy bien qué más tenemos aquí el precio realizado fijaos el precio realizado 32 esto es importante 32.870 vale se realizó un 38% o sea el precio realizado es esta línea verde está un 38% por debajo no está bastante más vale ah no no estamos aquí vale 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 precio realizado 32.000 la ley de potencia realizada 53.000 el precio 67.000 el precio está 24 por ciento por encima de este y 38% y ahora no es más por encima del precio realizado interesante ya estamos muy por encima del precio realizado muy bien perfecto no sé si es bueno o malo pero ahí estamos qué más tenemos último precio con respecto a la media estamos ahí en la media la media estamos ahí justito en la media justito en la media la media de los 200 días la línea roja perfecto 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 qué más tenemos aquí los atosis por dólar 1500 atosis cada vez más bajo 1493 los top y bottom de cada ciclo de arriba abajo de hace 4 a 8 años estamos aquí en teoría te quedaría toda esta subida o toda esta subida no sabemos cuál vale el botón del 22 al 25 es 15758 pero nos queda bastante la verdad es que todos los datos dan dicen eso el GAR cuatro años vale esto que son las transacciones la FIS de transacciones medias que son 4,57 dólares 6,900 atosis los se han movido en los últimos 180 días 4,243,000 bitcoins el precio de bitcoin está en la del precio medio eso sí que es fantástico de la media de los 200 días y los percentiles qué bueno percentiles de media múltiplos de media claro estamos estamos ahí estamos terquísima qué más tenemos aquí el precio respecto a la media de 100 semanas la media de 100 semanas está en 41.000 precio histórico por año estamos aquí arriba los años del 17 del 23 el 21 y 22 ahora está por encima del 23 qué bueno el bitcoin a escala lineal escala logarítmica la ley de potencia de bitcoin que es impresionante esta es la que tiene que ir el precio actual la recta de regresión la futura recta de regresión bueno veremos a ver veremos a ver veremos a ver estas son estadísticas que se calculan y este es el precio respecto a las 200 semanas aquí nos vamos a quedar bueno aquí tenemos catanubis quedan pocos días para que finalice la venta de tokens y estamos haciendo otros proyectos si tenéis dejamos el link abajo para quien quiera entrar que se registre y participe de la compra de tokens también quien quiera participar en otros proyectos de la misma empresa Amazonas Metais Minerales Bahía nos puede contactar con nosotros ¿vale? nosotros estamos detrás de la empresa la empresa familiar y es pertenece a la familia por lo cual estamos detrás lo digo porque alguien ha preguntado oye tal estos sí estos nuestros somos nosotros ok para bien o para mal es como si me lo dejaseis a mí puede gustar más o puede gustar menos pero esa es la historia entonces si queréis participar de la compra de tokens simplemente en el link os registráis ¿vale? registráis y compráis los tokens que queráis ¿vale? ahora mismo está disponible todavía para comprar los tokens a lo que me refiero ok esto es Catanubis es un proyecto minero y también si queréis participar en los proyectos mineros de la empresa de la forma tradicional hablando con nosotros un préstamo para comprar máquinas financiación desarrollo de un de un registro lo que queráis simplemente os ponéis en contacto con nosotros en la parte de abajo en el correo en el teléfono y ya está ¿vale? hemos hecho varios proyectos en este sentido de financiación para compra leasing alquiler de máquinas y vehículos ¿vale? maquinaria y vehículos y todo esto estamos detrás nosotros ¿vale? estamos ahí quiero decir es un proyecto de desarrollo minero entráis os registráis compráis los tokens y tenéis además tres proyectos de financiación os podéis contactar en cualquiera por cualquiera de ellos y podéis financiar el desarrollo de todos los yacimientos modelo de préstamo tradicional ¿vale? y más ¿qué más tenemos? en Charme TC aquí ¿vale? las candles anuales de las épocas fijaos este de momento llevamos 500 un 5% curioso este gráfico nos parece interesantísimo nos parece muy interesante los candles anuales también lo mismo este año llevamos un 58 156 de momento las subidas son bastante brutales hay que reconocerlo ¿vale? o sea que todo esto nos viene a decir que vamos de puta madre ah mira 12.000 12.800.000 bitcoins se han movido en los últimos cuatro años la regla de potencia esto también es interesante ¿vale? aquí los cálculos son bastante parecidos ¿qué nos viene a decir esto? pues nos viene a decir que estamos estamos bien con bitcoin o sea bitcoin no ha cambiado absolutamente nada de momento todo sigue muy bien muy bien así que en el corto plazo pues veremos corrección en el largo plazo parece que la cosa va bien no creemos que vaya a ir tan bien como la mayoría cree pero ahí vamos así que la cosa va estupendo un abrazo y hasta siempre bien 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 Gracias.